Tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Vulcán ubicaron en zona rural del municipio de Tibú y El Carmen la ubicación de una refinería ilegal de insumos y un laboratorio para la producción de sustancias ilícitas pertenecientes al Grupo Armado Organizado ELN. La primera operación militar se desarrolló en zona rural de la vereda Caño Victoria, donde las tropas del batallón hallaron una refinería ilegal equipada con dos destiladores de fabricación artesanal y una piscina para almacenamiento de crudo hurtado, que contenía en su interior aproximadamente 32.000 galones de petróleo. De forma paralela a estas acciones se halló en zona rural de la vereda Vega de Aguilar, en El Carmen, un laboratorio para el procesamiento de pasta a base de coca, en el cual integrantes del ELN, compañía Francisco Bocio, almacenaban 55 galones de base de coca en proceso, tres canecas metálicas con petróleo y cuatro tanques plásticos. En lo corrido del 2020, la Fuerza de Tarea Vulcano ha logrado desmantelar 10 refinerías ilegales de insumos y 40 laboratorios para el procesamiento de pasta a base de coca en la región del Catatumbo.